Me encanta, es una de las frutas que más me encanta, en agua Ey, wicho, de nosotros, de mí, de mí, no nos van a estar hablando, culero ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale, carajo! ¡Hola, qué tal, amigos! Estamos con un nuevo video aquí en el canal En sus cancabotas, en el video de Inchiquitín, un nuevo video en el canal Sí, amigos, esta vez tenemos un reto demasiado divertido Algo que a ustedes les encanta demasiado, que es el fútbol, amigos ¡Le he pegado su mergazo al moco! Se ha hecho en el canal las dominadas con el crew Pero esta vez, ya ves que las dominadas no he ganado Tenías chances de un bote Esta vez, amigos, se va a aumentar el grado de dificultad Esta vez no va a haber perdón de nadie No va a haber ni un bote, amigos, ni un bote Si yo la dejo caer, va a haber un rico castigo Pero que después, conforme vaya yo, dejando caer el balón ¿Y cuál es el castigo, no he dado? Es comerse una rebanada de sandía, amigos ¿Cuántas rebanadas? Yo me imagino Me pregunto quién será que va a comer más rebanadas de sandía, no he dado ¡El rey panda! ¡No, ni merga! Voy a comer mucha sandía Está más interesante hoy los retos que van a hacer Porque la verdad me encanta, es una de las frutas que me encanta En agua, en bolis, me encanta en todo tipo de comida Así que, amigos, ese va a ser el reto Vamos a dar unas dominadas con el crew Sin bote, sin bote esta vez Y el que pierda irá a comer una rebanada de sandía Ya la ve rico, pero va a llenar un chingo No, pero si la cagas mucho, a ver el mucho Va a caer hasta acá de sandía, wey Así que, amigos, sin más que decir ¡Comenzamos! Bueno, amigos, estamos a punto de empezar este reto Y como ven, ya los integrantes del crew ya están practicando sus mejores toques La mejor precisión Lo voy a hacer comer sandía para diarrear ¿Cuántas sandías te has comido? Así la neta que tu jefa es partner A mitad, pero la neta es fútbol, papi, es fútbol Falco, ¿cuántas sandías de rebanadas ya te has podido comer? En una sentada, una rebanada grande Pero el quedó lleno, wey TJ, ¿cuántas rebanadas te has comido así máximo de sandía? Creo que unas 4 o 5 ¿Cuánto man? O sea, que hay estómago para acabar de la sandía Sí, así entran unas cuantas Una media sandía puede entrar todavía Así que, amigos, vamos a hacer un círculo Vayan tomando su posición Fue eso que afecta si se juntan con alguien que no tiene buen toque Ey, guiche, de nosotros, de mí, de mí no nos van a estar hablando, culero ¿Sabes cuál es el problema hoy? Que no traje mis calzoncillos, wey Ah, sí, es cierto Un amigo del guicho vino vestido de manera incómoda, wey Vine con pantalón Se me ocurre el día de hoy venir con pantalón Cuando vamos a hacer este tipo de videos No sé si eso me favorezca porque no traigo ni tenis ni calzoncillos Entonces, amigos, vamos a ver quién come más sandía Y vamos a hacer un círculo, así que Venga, venga A continuación va a empezar el reto de las dominadas Sin bote, amigos, sin bote Que la deja de caer Que le echa a perder esto Se llevará una rebanada de sandía Y así, consecutivamente, si sigue perdiendo Seguirá comiendo Ey, 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 ey Si me gusta la sandía Un pedacito nada más Ey, sí, wey Ey, no, aguantela, aguantela Ahí está Mira, se le cayó el pendejo Vamos a hacer un círculo Ahora vamos a ver qué tal nominamos Así que yo voy a hacer un círculo Dale, chavos, ¿están listos? ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala! ¡Jajaja! ¡Qué malchaste, wey! Ahí está Vamos a ver 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 Bueno, amigos Como vieron El Falcón Y fue el primero Que perdió Vámonos con la segunda ronda Hay demasiada sandía Que comer Vamos a ver Quién es el siguiente Perdón Venga Va a sacar aquí El compas De Jota Venga, venga Venga, ya ¡Venga, venga! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Vuelve! ¿Vuelve tener mucho hambre? ¡Ala, ala! ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿ ja, ala?! ¡Vuelve! ¡Vuelve, volve! ¡Vuelve! 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 Venga, venga, ¡Vuelve, Vuelve gravedad! El segundo es perder Pues ya vieron, fue el pequeño mol Wicho, saca esto esta vez, porque no solamente te la vas tu Si quieres, si quieres, no ve Estaba con los puentes esta vez Ahí esta, que bonito la regresa Al Wicho Ey, no mames wey Que biche frentazo que le pegaste Y en que tiempo el chino se puede comer hasta los días Vale chino, estas listo? Si rompes el record, en menos Vamos a ver Vamos a ver No puedo wey, no puedo Are you serious? Tres, dos, uno Tiempo Venga, venga Tiempo Ay Dios Asi se la chupa la Ay Dios No tiene práctica, no tiene práctica Agarra práctica papi ahí ¿Estas serio? Bueno amigos, el chino es sin perder Ahorita dilató un poco más la dominada sin bote Vamonos con la siguiente ronda a ver que tal Vamos a hacer el rote del circulo Porque no podemos estar estáticos Asi que amigos, cambien de lugar Al final Buena Calma, calma Ya quería comer sandía yo Vamos a ver si Roboco rompe el record de comer sandía mas rapido Robo listo? En 3, 2, 1 comenzamos Venga 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 Robo Robo esto Robo A la madre Venga Robo Toma como niña A la nariz A la nariz Si la chupas bien, va a ver A continuacion vamos a poner otra regla El que pierda no se va a comer una rebanada Sino dos rebanadas de sandía Dos wey, dos, dos, dos Dos rebanadas de sandía amigo y asi vamos a ir subiendo Asi que venga Sale alguien puede Sale, sale, sale Come sandía Come sandía Come sandía Come sandía Come sandía Come sandía No, no estas de carnicero No es dinero No puedes estirar asi wey Vienes con pantalon Venga venga Wicho Igual Vamos a ver si tienes práctica Mira, mira Puta y dos rebanadas Diga buenos besos Es de agua esa madre mas facil pero 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 son dos rebanadas esta vez Dale tio Wicho Venga Wicho, venga venga Bueno amigos, el Wichin Chakitin ya se comio la primera rebanada de sandía y va la segunda Mañana que vayas al baño vas a ver tu f*** decorada Esta aferrado, aferrado, aferrado Venga, mira, mira La tecnica, la tecnica La tecnica de la maquina de escribir Mira Ahí esta, buena buena ya Amigos, el Wicho cumplio con las dos rebanadas de sandía y wey que feo, si te llenaste tía wey Llena de dos sandía Vamonos con la siguiente ronda Venga venga Vamonos con la siguiente ronda Ahora no van a ser dos sandía Sino tres pedazos de sandía El que pierda eh ¡Vale! 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 Te voy a explicar De redito el Wicho la busco y tu perdiste esta vez La dio Robocop y el chino la busco Ahí como esta Yo creo que otra vez le toco al chino wey El crew va a decir que Que asi me han dicho a mi muchos En videos que cuando yo pierdo el crew se encarga Sea justo no Crew que dice a ver Que levanten la mano los que crean que perdió un Robocop Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que levanten la mano los que piensen que perdió el chino Uno Dos 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 ¡Vale! Comida a Robocop y ahora voy a hacer tres pedazos de sandía Tres pedazos ¡Vale! ¡Vamosa! ¡Vale! Ahora está comiendo de nuevo Ahora son tres rebanadas de sandía Miren como los dientes hacen la función de arrancar toda la carnita de la sandía ¡Vala! Aquí me importa, ya saben que cuando usted come sandía se quita la semilla Aquí somos energúmenos para comer Mira como se los está tragando Tres sandías, amigos, yo no llego a esa cantidad de comer nadie Ningún humano puede comer más de tres sandías Dos rebanadas, ese es el límite El día de hoy, Robocop lo está logrando Afortunadamente, esta fruta tiene pura agua Pero poco a poco, el estómago se va llenando de la carnita Así que es mejor masticar Y tener un poco más de agua en la trompa Miren, oh, Dios mío Como Bill Hamster Me botó a la banda por ti Así que tienes que chingarte tres rebanados Con la segunda, así sí puedes, Robocop Ah, espérate, chingaste una, güey Cuatro rebanadas De sandía, está muy difícil, eh Ya va un cuarto de sandía Ya va un cuarto, oh, es media sandía Son cuatro pedazos, güey Son media sandía, amigos, son media sandía Son cuatro pedazos y Robocop ya va con la cuarta Pa' la verga, güey Es una prueba muy difícil, la neta Cuatro rebanadas Amigos, el Robocop lleva ya cuatro rebanadas Vamos a ver quién es el siguiente Que se va a comer tres pedazos Así que vámonos Salva, salva ¡Gol! 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 ¡Gaby dio el pase! Super mal, güey La neta es super mal Pero, pero, Falcone lo toco Me puedo meter Dale, dale, entra A él le dio, le dio bien mierda A él le dio mierda Me dio mierda ¿Qué? Es legal aquí Que los dos coman sandía Bueno, amigos La banda decidió otra vez Que Kevin y el chamán van a comer dos Todas esas días que hay quien Porque una Él la mandó super culero Y a quien le respondió Por lo tanto, el castigo es para los dos Así que venga ¡Comer sandía, cabrones! ¡Venga! ¡Sale! ¡Dos! ¡Venga! Vamos a ver quién es el campeón El día de hoy De comiendo La sandía más rápida ¡Aaaah! 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 Empezaron las escupitajos Empezaron los escupitajos ¡No se mientan los lobos! ¡Vamos! ¡Venga, Kevin! ¡Vamos, chamán! ¡Venga! Va adelantado el Kevin, eh Va adelantado Kevin ¡Aaaah! 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 ¡Es súper cansado! ¡Aaaah! 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 ¡Nos estamos bombardeando! ¡Señor! ¡Señor! ¡En el ajo otra vez! En el video anterior Ve con el crudo Y ahora con sandía ¡Ay, profe! Pero este ¡Buenos! ¡Fue rápido! ¡Fue rápido! Sigue. ¡¡Cambiño! ¡Fue rápido! Pero muy pesado este castigo, eh amigo Pareciera que no amigos, es rica la sandía Pero llena mucho Tiene peón mi ojo Ah, sigue con su agua este pez No abre mi ojo, tanto dulce Vámonos por la próxima ronda Cuatro ya, güey Tú vas a hacerse mi ojo, pendejo Yo no fui, fue la cocha Fue la cocha, pendejo No Bueno amigos, el que haga tres strikes Se va a comer cuatro rebanadas De sandía, amigos, así que el participante Que junte eso, será castigado Con comer eso, así que, venga ¡Vamos! Un strike en la cocha ¡Dale! ¡Dale! Una y ¡Parapeza! Uhhh ¡Parapeza! No lo digo, la salgo ¿La salgo? La salgo ¡Ohhh! 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 ¡Una y trae! Está muy abierto Ah, me llevó, dale Vick ¡Ohhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que otra vez trae! ¡Que otra vez trae! Mira el que la, ¡Parapeza! ¡Mira! ¡No quiero! ¡No quiero! Toma Se trata de... ¿Quieres dormir? Ahí está Ya lleva un spray El 2D, Falcone, la cocha y la mini cocha ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Buenos! 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 ¡Hablense! ¡Hablense! ¡Buenos! ¡Ahí va cerca! Un spray para el Seja también ¡Buenos! 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 ¡El Gato también! ¡Buenos! 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 ¡El crew es el que se... ¡Kedvin! 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 ¡Kedvin lleva 2! Si Kedvin vuelve a perder, él sería castigado con 4 rebanones al día, amigos ¡Kedvin! ¡Kedvin! La cocha es lo más chingada, su cara ¡No! ¡Nos lo chingaste! ¡En serio, en serio! ¡Ven, mira! ¡Está riando! ¡Está riando! ¡Eso es la peción que... ¡No! ¡Balió! No aguanta la presión de ese verga wey, vamos por la puta madre. Amigos como pueden ver Kevin otra vez que no me dio este chico de 2 wey, más 4, 6 rebanadas de sandía. La cena vaca. Amigos esto es lo que se va a comer Kevin, 4 rebanadas de sandía. Más cosas que comiste anteriormente, más 4, 6 pedazos de sandía wey. Así que Kevin te pasa el primero, lo puedo hacer así? Si wey tal que te ayuda mucho. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Amigos como ven ahí el huichín, le esta echando a la mano. Soy un tante. Eso si, eso si, a quitarle la casca de la sandía. Ah mira, te la dejo bien verga wey. ¿Será que puede estar en las 3 maestro? Si. Están dulces, pero llenan como no tienen idea. Está bien rico. Amigos, quitando los pedazos para que se vea más fácil a la minicocha. Pero no mames, si vas a escupir un montón de semillas. Así sucia wey. ¿Qué pasa si me traigo la semilla? Se tapa la vesícula. Se te cae el pelo wey. Se te cae el pelo wey. No, lo que hace es que te crees el cabello más rápido. Ah si wey, es bueno esa madre. Kevin está muy disfrutando esa rica sandía. Todo esto es lo que se va a comer, amigos. Es que no es temporada. No le pegamos, no le dimos, que pendejo. Pendejo. Bueno amigos, como ya vieron, aquí el Kevin ya se acabó las 4 rebanadas de pizza. De sandía. Es que tengo hambre, wey. Pensando en pizza estoy, amigos. Te vas a ahogar, te vas a ahogar. No te rías. Y ya cumpliste con el reto. Mames, 4 rebanadas más cuantas te chingaste anteriormente. Más 2. A la verga, amigos. Se chingó. Media sandía. El Kevin Solimán te chingaste media sandía. Por ser un pendejo. Por ser un pendejo. Porque la cagaste. Estas todavía están echando guerra. Ya, mierda. Bueno amigos, como vieron, la minicocha fue el castigado. Se comió en total. Creo que 6 rebanadas de sandía ahí. ¿Dónde le entró tanto? Te voy a decir una cosa. Es que la sandía aquí ahora es muy rica. Pero llena, eh. Llena, llena. Porque hay demasiada agua. Y a ver si no hará diarrea al rato, eh. Pero bueno amigos, así hemos llegado al final de este momento video. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Se viene el último video del año, amigos. Se viene el último video del año. Vegadín. Un video que, como siempre, como la fiesta de disfraces, como... ¡Gol! 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 Bueno amigos, se viene un video tan bonito, tan esperado ahí por la gente. ¡Gol! 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 Se viene un video, como... Hay videos épicos en el canal que solo se hacen una vez al año. Una vez al año nada más. Como lo dije, el concurso de disfraces, lo de Halloween, etc. Y se viene, Noyadín, la posada con el club, el intercambio de regalos. El último video, amigos. Después de este, viene el último video para cerrar el año con todo. Intercambio de regalos. Así que vamos a hacer algo muy especial por los chavos, Noyadín. Así que espero que lo disfruten. Así que no vayas a perder este video que viene también, amigos. Creo que va a estar super genial, como dijo el Wichin. Y pues, el último Wichin. Nos vamos a descansar poquitos días, poquitos días nada más. Y tres meses. A la vez. A Qatar a ver el mundial. Ya acabó, wey. No, es cierto. Pero vamos a seguir trabajando como siempre duro por ustedes. Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen a ti, chicos. Así es a tiempo lo que estemos subiendo aquí en Somos que el Caguante. Es todo bueno, amigos. Yo soy Wichin Wichin. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Ey, pinche. Ey, amigos. Una cosa más. Vayan a ver el video de la cocha. Un video muy bonito. Un video muy bueno. Vayan a verlo. Después de este. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Amigos, Falcón y me puso esta madre, wey. No sabes si tenía mierda. Es Nike, wey. Es Nike, wey. Es Knackback. Es Mike, no Nike. Es Nike, wey, pero... No me la puse, wey. No me la puse, wey. Ay, hasta luego, wey. Sí, wey. O sea, te calva, wey. Jajaja. 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 Chic HIV. Música Música Receta. Gracias.